¿Cómo vas en el colegio Sebastián? Del 1 al 10 ¡Nueve! ¡Inteligentísima! ¡Ajá! ¡Uno más! ¡Alerta! ¡Súper inteligentísima! ¡Esa negra! ¡Eso! Este dúo es inteligentisísimo ¿Quién más? ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? ¡Carlos! ¡Épale! ¿Está repitiendo Carlos? ¡Luis! ¿Quién es Luis? ¿Alguien que haya venido? ¿Quién es Luis? ¡Ah! ¡Pero más grandes! ¡Sí, más grandes! ¿Sí es Luis? ¡Ah! ¡Mi amigo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Sí! ¡Él súper inteligentísimo! ¡Sí! ¡No se ría! ¡Qué gracias a la señora! ¡Ahí está! ¡Venga del equipo! ¡Ahora! ¡Del equipo! ¡Azul! ¿Viste aquí? Señor ¿Viste acá? ¡Ajá! Ahí está ¿Quién más? Viene el juego de televisión Dayana Dayana ¿Dónde está Dayana? ¿Dónde él es? Dayana, Dayana, Dayana Dionio Dionio, no se nos ocupe Dayana, al lado del amigo Ahora, dos adultos Félix Super interesantísimo Félix ¿Quién es Félix? Richard ¿Quién es Félix? ¿Quién es Félix? Richard, ¿quién es Félix? Señor, ¿quién es Félix? ¿Quién es Félix? Richard ¡Venga, Félix por acá, hombre! Ahora sí, ya ganados ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Juego de inteligencia! Ahí están ¡Atención, equipos! Tienen letras en sus manos por adelante y por detrás ¡Ajá! Revisenlas muy bien Vamos a mencionar palabras Y ustedes van a armar la palabra de derecha a izquierda con las letras en sus manos ¡Ajá! De derecha a izquierda ¡Ajá! Prohibir intercambiar cartillas ¡Epa! Los adultos guían a los niños La primera palabra es La palabra ¡Amor! 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 ¡Eso! ¡Algón dice ahí! ¡Ah! ¡Multeas! ¡Hermas! ¡Eso! Ahí así, mira Se me ha dicho así ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Punto! ¡De equipo! ¡Celeste! ¡Segundo punto! ¡Es la palabra! ¡Roba! 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 ¡Eso! ¡Tan rápido! Ahí dice Ra Se cambian con todo y cartilla Con todo y cartilla ¡Punto! ¡De equipo! ¡No! No se olvide tanto Van uno a uno Siguiente Es la palabra ¡Omán! 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 A ver ¡Omán! Señor ¿Usted qué tiene atrás? ¡Omán! Amor ¡Sí! ¡Punto! ¡Del equipo! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Dos! ¡No van a volver a ganar! ¡Hombre! Ok ¡Segundo ahora! ¡Sí! ¡Es! ¡Vamos con la pantalla! ¡La! ¡Loro! 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 ¡Eso! Ahí dice el oro. ¡Punto del celeste! Y ahora sí. Vamos. Dos a dos. Nos encontramos nuevamente en un empate. La palabra definitiva. Es la palabra ¡Amén! 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 ¡Volteo! 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 ¡Punto ganador del equipo azul! ¡Eso! Ganamos, ganamos. ¡Bien! Hicimos lo que pudimos. Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué siempre nos ganan en el empate? Ya me cansé de que nos vayan a cada rato. ¿Sabes qué? Te voy a dar una última oportunidad. Sí. Elige libremente a tres muy fuertes de tu equipo. Ahora sí me las cobro. A ver. Ahora sí. Cualquiera. Sí, los que tú quieras eligen. Sebas. Déjate tu premio. Tienes que sacar toda tu fuerza, ¿ok? Sebas es uno. A él le va a ayudar el padrino. 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 Padrino del Gran Chafarrar. Eso es. No, de pasión de gavilanes. Ahí está. Y ahora el más papeado. Otra vez. Usted. Sí. Mi equipo de fuertes. Equipo silvestre. ¡Pamba! ¡Para ellos! ¡Para ellos! Los más fuertes. Me tocan, me tocan, me tocan. Es bueno que el hija que tiene puro chacu a nuestro equipo. Papito, ¿te vas a borrar en el programa? ¡Bah! Venga, papá. El no vale. El si vale. ¡Movale! 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 El papito es puro gacha, puro papá. Señor, tiene que recordar a su suegra, que carácter. ¿Aquí está? ¿Tú más amable, va? No. Está mi amigo, mi amigo. Vé, vé, vé. Ay, tú, tú, tú. Ay, mi princesa. Sí. Ella también es muy fuerte. Ahí está. Y alguien que haga la diferencia por acá. ¿Alguien más que el papi? Alguien más. ¡Ah! ¡Ya sé quién! ¡Que salga la sabia! ¡No! ¡Fuertes palmos para él! Vamos, vamos, señor. Ahí está. Muy bien. Atención. Los equipos tendrán que salar tan fuerte hasta llevarse al otro equipo del otro lado. ¿Ok? ¡Muévale! El juego arranca. En 3, 2, 1, ¡Dale! ¡Aaah! 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 ¡Eso! 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 ¡Viva su primer punto! ¡El equipo Celeste! ¡Eso! 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 ¡Eso equipo! ¡Aquí, aquí! ¡Sebas! 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 ¡Otra premio! ¡Dios mío! ¡Eso es ser un equipo! ¡Moto, moto! ¡Taba sacando! ¡Eso! ¡Ay Dios mío! ¡Pero yo quiero de verdad que el Celeste y Azul! ¡Fuerte palma! ¡Para ambos equipos! ¡Eso! ¡Aquí salió! ¡Señora usted! ¡Lo máximo! ¡Estábamos sufriendo y la señora va a decir! ¡Ahora sí! Bueno veo que es bueno! ¡Ay! ¡Pero te salió para allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Papita! ¡Yo quiero saber algo! ¡Sí! ¡Nuestro Príncipe Sebas! Ajá! ¿Se parece más a Mami o a Papi? ¿Qué opinan? ¡Creo que a mí! ¡Ah! ¿Cómo que a usted? ¿Se parece más a Mami o a Papi? ¿Para quién que dice? ¡Aca lo están viendo! ¡A Mami! ¡Acá a Mami! ¡El equipo Celeste! ¿Qué dice? ¡A Papi o a Mami! ¡A Papi! ¡A Mami! ¡A Pami! ¡Decídese! ¿Sabes qué? Este juego lo vamos a definir todos. ¡Ajá! Así que para eso todos nos ponemos de pie. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todos equipos! ¡Nos ponemos de pie! ¡Arriba! 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 ¡El que se queda sentado pierde! ¡Arriba! 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 ¡El que está sentado no recibe almuerzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Ajá! Cuando yo les diga periquito, periquito, todos van a aplaudir al ritmo de la música, ¿ok? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Periquito! ¡Periquito! ¡Se parece a su mamá! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Por delante! ¡Y por detrás! ¡Ahora todos pulgares afuera! ¡Codos al centro! ¡Piernas juntas! ¡Rodillas flexionadas! ¡Colita pa'l cielo! ¡Ay! Y dice... ¡Achiquichá! 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 ¡Cachachacha! ¡El equipo que mueva mejor su chachá se lleva el punto ganador! ¿Ok? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la seguimos! ¡Y el primero que se sienta tiene premio! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento! ¡Eso! 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 Hola, ¿qué pasó? Venga para acá. Hola, Malvini, ¿cómo está? Hola, a todos. Hola, ¿qué pasa? Hola, usted no habla español. ¿Usted no habla español? No puedo hablar español. Oh, no habla español. Un poquito más. Un poquito más. Oiga, usted no habla español, su mamá debe ser de Australia. ¡Australia! ¡Australia! Entonces, su papá debe ser de Inglaterra. ¡Inglaterra! ¡Inglaterra! ¿Y usted dónde es? Gua, guay, un gachi. ¡Para el fondo! ¡Para el fondo! ¿Y a qué ha venido desde Guayucachi hasta aquí? Me dijeron que es about to cumple de un príncipe. Así es. Pues... ¡Uy! Ahí está sentadito. ¡Ah, Sebastián! Juan de Pasión de Gabilones. ¡Oiga! ¡Él no! ¡Nuestro príncipe que está aquí sentadito, Sebastián. ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! ¡Sebastián! ¿Cuántos años cumples, amigo? Diecinueve años. No, nueve años. ¿Nueve años? Nueve años. No, Dios mío. ¿Qué pasó? Context. ¿Qué? Context. ¡Ay, mira! Hemos venido aquí todos para celebrar el bauticumple de Sebas. ¡Ahora! Así es. Así que usted ha venido aquí para sorprender a todo este bello público. ¡No, no, no! Yo he venido porque a mi papi, yo, Víctor, me dijo que aquí había muchas chiquitas. ¡Ay! Y podía llevarme una de las chiquitas. Mira, si tú sorprendes con algo, puedes llevarte a la que tú quieras. ¡Sí, lo sorprendo! Así es. Víctor. ¡Meg! ¡Ay! Everybody. ¡Ay! Levanten la mano. ¿Quién quiere ver magia peligrosa? ¡No! ¡No en condición! A la cuenta de tres, todos tienen que decir ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! Ok. Si me lo dicen, todos tienen que decir ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caspí. Me caspí. ¡Uy, ca! Oh, my God. A ver, muéstrenos. A ver. ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡Fuertes palmas para el Belfini! ¡Muy bien! ¡Ya sorprendí! ¿A quién me llevo? No, no, no. Ahora, usted tiene que hacer malabares. ¿Quién? Usted. Malabares, señor Rápido. ¡Oiga, oiga! Usted, el de la cara pintada. ¿Cara pintada? Sí. Usted, señorita, por favor. ¡Oiga! ¿A qué se pinta? ¡Oiga! Usted, el de la cara de tonto. Sí, sí. Ya vengo para acá. Malabares, ¿ok? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ay! ¡Ya se descalabró! ¡Ay! Toda la vida. Toda la vida. Trae para acá. Trae para acá. Trae para acá. Trae. La otra. ¿Ah? La otra. ¿O por allá? ¡Oiga! La otra pelota. ¿Sabes qué? Castigado. No. ¡Castigado! Vaya por ahí. Castigado. Mil disculpas, querido público. Yo le dije, haz malabares para que sorprendas. Para que todos se pongan felices en el bauticumple. Y no, que mira... Que no, miren. Una, dos y tres. ¡Oiga, oiga! ¡Quieto! Yo les digo que este menso no sabe hacer nada. Porque yo le dije, es malabares para que sorprendan. Que mira, que no. Miren, una, dos y tres. ¡Oiga! ¿Quién es de quieto? Le dije, malabares. Yo les digo que él no sabe hacer nada. ¡Oh! ¡Arriba la espalda! ¡Malabares! ¡En el bauticumple! ¡Es Sebastián! ¡Arriba, mira! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡No! ¡Eso, eh, 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 eh! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Eso, eh, 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 eh! ¡Ay! Y ahora otra vez. Trae para acá. No, no. Trae para acá. No, no. ¿Sabes qué? Trae para acá. Ahora vas a tener que sorprender con algo más difícil aún. ¡No! Traiganme el monociclo. ¿El qué? El monociclo. ¡Eso es muy fácil! ¡Eso lo hago hasta todo el mío! ¡Uf! Vas a tener que dar una vuelta en monociclo. Si lo haces bien, te llevas el aplauso del público y a una chiquita. ¡Una chiquita! ¡Una chiquita! ¡Oh, my God! ¡Uy, por favor! Muy bien. Esto es muy fácil. Ok. ¡Hala una! ¡Tú! 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 Oye, oye, oye. Mira. ¿Qué? De retro. ¡Oh, my God! Está al revés. Lo de arriba para abajo, lo de abajo para arriba. Esto para abajo y esto para... ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mírame, mírame! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oye, nada de hecho con esto. ¡No! ¡Esto! ¡Nada de hecho con esto! ¡No! ¡Oita! Mira, le dije una vuelta encima arriba. ¿Acá, eh? Ajá. Ahora sí, ¿eh? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡No! ¡No, sí! ¡Almantín! Ahora sí se descalabró. ¿Estás bien? ¡Ay, cuidado! ¡Estás bien! ¡No! ¡Vaya por allá! ¿Sabes qué? ¿Ves la puerta? ¿Ves la puerta? Otra, la puerta. ¿Por allá hay una? ¿Por allá hay otra? ¿Es el baño? Allá, por allá. ¿Fuera? ¡No! 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 Mira, yo le dije Haz monociclo para falsorprendas Pa' que todos se pongan contentos en el boquilumple Y nada de hacer monociclo así que ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡El maldito! ¡Eso quería que hagas! ¡Eso quería que hagas! ¡Por eso me vuelto! ¡Regreso! ¿Ahora quiere que vuelvas? ¡Sí! Yo solo hago caso a las olvas ¿A cuál? La de Sebas Sebas, tú mismo eres Nadie más Solo él me puede pedir Si no lo vuelvo ¡Regresan chupita! ¡Ay no voy amigos! ¡Amigos, Luzita! ¡Hey! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Nojediense bonito! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡iversa! ¡Ey! ¡Chiquitra! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Hay un problema No sé cómo bajar No sé cómo bajar ¡Solo un salto! ¡Mamita! Motomoto, ayuda Un salto Una, dos Y... ¡Fuertes ganas para el balcón! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿De qué soy yo? ¿Qué cosa? Mi pedo Es cuidado contigo ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¡L'amões Ti. ¡No nos vemos! ¡Juez de. ¡V эта效果! ¡Ahhh! ¡Juez de. ¡Ahhh! No, no ¿Por qué? Ahora vas a tener que sorprender con algo más difícil Más, más, tendrás que hacer maravales encima de una pelota. ¡Ah! Encima de una pelota. Muy fácil. Por favor. Encima de una pelota, querido público. Nunca antes visto el bullshort infantil. ¡Oiga! ¡Esto! Cuidado, me caigo. ¡Oiga, una pelota más grande! ¿Sabe qué? ¡Fuera! No, 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 fuera. ¡Fuera! 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 ¡Oiga! Yo le dije, haz malabares. Encima de una pelota más grande. Para que sorprendas. Para que todos en el bauticumbre estén bien contentos. Y nada solo nos hacen aquí en el bauticumbre como una pelota chiquita. Así que, ¿saben qué? Mejor vamos a continuar y voy a llamar a otro artista. Resulta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va desde abajo! ¡Atención! ¡A la una! ¡Solo un espectáculo! ¡Venga y con quita de cebas! ¡A las dos! ¡Y de las... ¡Tres! ¡Es! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Cállate enferma! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Venga y con quita! ¡Fuertes palmas para él! ¡Fuertes palmas para él! ¡Fuertes palmas para él! ¡Cuánto pico para acá! ¡Qué gran auto para mí! ¡Venga para acá! ¡Wow! ¡Qué gran auto! ¡Fuertes palmas para él! 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 ¿Sabes qué? Como has hecho una contada espectacular Tienes la oportunidad de vencer aquí todo el mundo a la que más te gusta y llevarlo ¿Sigue? ¿Por favor? ¿Seguro? ¡Fuertes palmas para él! 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 ¿Cómo que vas a cambiar? ¿No tiene honor? Señora, díganle la verdad. Pregúntale al padrino, si no. Padrino, ¿cuántos terrenos tiene? Cien. ¡Quiero el padrino! ¡Chiquita! ¿Cómo que al padrino? Dale mi peluca a Juan, por favor. Juan, este es un nuevo look. Oiga, oiga. ¿Pero, ¿sabe qué? He traído un regalo para mi amigo Sebastián. A ver, muéstranos el regalo. ¡Aquí la veo! Pero tiene que hacer silencio, ¿ok? Silencio. No sé qué puesto viene acá. Porque es muy peligroso. Atención. ¿Qué hay ahí? Algo muy feo. ¿Qué? La foto de los sueños. ¡Muy bien! A ver, ¿puedo? ¡Ajá! Preparado para... ¡Cuidado! Para el regalo Sebastián. A ver. Cuenta hasta tres, amigo. Vaya por allá con el grupo, por favor. ¡Velozmente! ¡Cóngale! ¡Conex, conex, conex! Cuéntale hasta tres, mi amigo. Uno, dos, tres. Ahora lanza tus poderes. Perfecto. ¡Preparados! A ver. ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Y el regalo! Otra vez, ¿por qué? Ahora puestas más fuerte. ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ahora con los dos patos, lanza tus poderes. ¡Oiga! Todos los objetos nos han pedido a regalarme para acá. Es para todas las suegras del mundo. Con mucho cariño, por esta navidad, quizás no le regalaron nada. Aquí, el suelo. ¡Para el supercalcio con amigos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Y por qué no le hagas las suegras? A mi suelo le queda ajustado esto. ¡Oiga! ¡Ya quédate esto, por favor! He caído en un problema. ¿Cuál? Amigos, el señor. La magia no sale de las manos ni de una palabra mágica. ¿Entonces? La magia viene del corazón. Si tú lo quieres, puede lograrlo. A ver. Si tú quieres con todo tu corazón, lo puede lograr. Piénsalo con el corazón. ¿Estás listo? Una, dos, tres. Ahora lanza tu poder del corazón aquí. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Se dio salida! ¡Ya dije! ¡Moder! Su color favorito. ¿No lo dejo? En la suya. Este representa Sebastián. ¡Ay! ¡Nas y no! Y está. ¡Lins y dos! ¡Ah! Este, que es hermosa, brilla y es bien nice. ¡Ay! Es mamá. ¡Ay, mamita! ¡Qué guapa! Y este, que repunchudito. Ajá. Y cuando sonríe, brilla. ¡Ay! Yo. ¿Cómo que tú? Papá. Ajá, papá. Ahí está. No se lo vaya a comer. Ahí está. Papito, no se lo coma, ¿ok? Muy bien. Ya lo piso. Oye, ¿dónde los vamos a poner a ellos? Ellos. ¡Ay! ¿Qué es eso? El ser más oscuro. ¿Quién? La suegra. La suegra. ¡Olga! Ahora sí, díganos dónde los vamos a poner. Esos tres van a estar en un regalo. A ver. Mira, acá te regaló. Atención. Un regalo muy, pero muy especial. Un regalo. Ajá. Que hoy día... ¡Ah! Cuidado. Que hoy día acabas de recibir, amigo. ¿Uy? Sí. Este regalo un día Dios lo creó. Y dijo, voy a sacar mi olla mágica, lo voy a limpiar muy bien. Por dentro, por fuera. Ahí está. ¡Guau! Y a esta olla mágica le voy a poner la valentía. ¡Ay! El honor. ¡Guau! Los valores. ¡Ay! Para que él cuando crezca, sea un gran ser humano. Así es. Así que el primer regalo que tiene todo ello fue papá. Papito, ponga su pelotita. Esta vez. El segundo regalo que iba a poner en esta olla. Ajá. Estaba recargado de amor. ¡Oh! Paciencia. ¡Oh! Voluntad. ¡Oh! Perseverancia. ¡Oh! Abrazos que curan tristezas del alma. ¡Oh! Y todo ello lo tiene mamá. ¡Ay, mamá! ¡Guau! ¡Guau! Y Dios dijo, este regalo que estoy poniendo en esta olla se llama vida. ¡Campeón! A veces la vida se pone difícil. Cuando crezcas aún más chato. Si tú sueñas con ser un gran ingeniero, doctor, futbolista, cantante, lo que tú quieras. Recuerda que el poder está en tu corazón. ¿Listo? Pero está más que seguro que él va a ser un gran ser humano. Porque Dios puso dos ingredientes en tu vida, papá y mamá, que están haciendo todo lo que pueden para que llegues a ser un gran profesional y un gran ser humano. Pero falta un toque acá. Así es. La travesura. ¡Guau! Ahora es tu toque, no cambió. La travesura. Recarga hasta la travesura. La ternura. Que papito se ponga ese cargo como yo y cabello azul. ¿Viste? Échale, échale. Y ahora sí, Dios puso estos ingredientes en esta olla y te dio un regalo que hoy día lo acabas de recibir en tu corazón. Ese regalo va a vivir por siempre en ti. Y es el regalo que te va a dar el último ingrediente. Pero el más importante se llama fe. La fe hace que los sueños que parezcan imposibles se vuelvan posibles. Así es. Este amigo que te va a dar la fe necesaria para que cumplas todos tus sueños, hoy día lo acabas de recibir. Y su nombre es... ¡Jesús Cortes Palmas! Y nos tomamos la foto de recuerdo. No creas que me olvidé de ti. Uy, uy, uy. Ah, no. Ahora quiero al padrino, ¿no? Al padrino. Padrino, no creas que me olvidé de ti. Un regalo. Ay, láncelo, 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 láncelo. Ay, ¿qué es esto? Fuimos correspondidos. Y el primero en ingresar a la burbuja gigante es nuestro bauti cumpleañero, Sebastián. Paparazzi preparados. Se alista nuestro paparazzi oficial de Alfano Corbochita y también de A1. Sonríe a la cámara, Sebas. ¡Eso! Por buja, la chiclosa. ¡Ah! ¡Eso! Puedes respirar adentro. Puedes respirar adentro. Respira, mamá. ¡Ah! Y nuestro padrino atrás también. Voltea si no para el padrino. Para que le tome la foto. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Burbuja! ¡Pero los niños! Los grandes no pueden entrar por la pancita. ¡Épale! Pero el día de hoy, Sebas quiere que sus amiguitos también ingresen en la burbuja. Así que atención, mis amigos de Star van a ir de sitio en sitio sacando a los niños pequeñitos. No se muevan de sus lugares para que el Star no se pase de frente, ¿ok? Si no salga uno por uno. Y también le vamos a dar su sorpresita. Así que papitos, agarren a sus pequeños. La mami de mi pequeña, ¿dónde está? Si no la rifamos. Ah, ¿dónde está la mamá de mi pequeña? Señora, la rifo. ¿Quién da más? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pomensamos! ¡Qué maldito! En una bomba de jabón Yo voy cantando esta canción En una bomba de jabón Volando igual que en un avión En una bomba de jabón Yo voy cantando esta bomba de jabón Por aquí, por aquí Podemos tomar haciendo algo En una bomba de jabón Mis queridos pasajeros En una bomba de jabón Bienvenidos a este avión ¡Sombrería campeona! ¡Epa! Ahí están nuestros padrinos también De paparazzi Claro que sí ¡Eso! ¡Muy bien! Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Yo voy cantando esta canción Niña En una bomba de jabón Volando igual que en un avión En una bomba de jabón Yo voy cantando esta canción ¡Eso! No te preocupes, princesa La bomba está hecha Con tu tío Nacho ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Es muy barato! ¡Solo vale la elección! ¡Capito! ¡Ares pequeña! ¡Es el sueño de mi avión En una bomba de jabón Yo voy cantando esta canción En una bomba de jabón Volando igual que en un avión ¡Ay, qué chévere! En una bomba de jabón Yo voy cantando esta canción ¡Epa! ¡Epa! En una bomba de jabón ¡Ja! ¡Eso! ¡No hay gato, chicos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Epa! ¡Ja! 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 Sonrié en la cámara ¡Sonrié en la cámara, sonríen! ¡Ja! ¡Eso! Todo el mundo está feliz ¡Fuén feliz! ¡No deja de bailar! ¡De bailar! Todo el mundo pide ¡No ya no pide! ¡No deja de tocar! ¡Otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz ¡Fuén feliz! ¡No deja de bailar! ¡Sonrié en la cámara, princesa! Sonra en la cámara, ¡ comparison! Bien, vale. Por allá. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba para hacer cosas así. Yo quiero ver... Suplica la cámara, campeón. Bien, oye, qué bolanazo. Eso. Por aquí, por aquí. Chicos, siéntense todos. Bien, vale. ¡Ajá! 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 Sorpresita de Leonel Persi. ¡El mejor jugador de fútbol del momento! ¡Sépate! ¡Tres poparachis para la princesa! ¡Ella sonriendo! ¡Eso, princesa, ven! ¡Épate! ¡Líquido! ¡Recargamos el líquido de fútbol! ¡Mientras mi amigo se prepara para sonreír en su alma! ¡Esta es! ¡Canto! ¡Y yo nunca me quiero tanto! ¡Y sigo bendiciendo! ¡Sonríe! ¡Ella sonrisa colgable! ¡Eso! ¡Viene un galán! ¡Y su margita de paparazzi! ¡Ella es! ¡Emocionada! ¡Sorría maravilla! ¡Este! ¡Me fue por el pez! ¡Eso! ¡Bolvura! ¡Echa contigo, Nacho! ¡Y queda un saludo! ¡Viene un saludo! ¡Y sigo bendiciendo! ¡Ven canto! ¡Este de comer de aquí de aro rando! ¡Y siempre en la volante! ¡Epa! ¡Espera la yapa! ¡La yapa! ¡Y sigo bendiciendo! ¡Eso campeona! Su sorpresa Puede volver a su lugar Que ahora se acaba de escapar Una muñequita de torta Se ha escapado de un patrimonio Para que se pueda tomar la foto En la burbuja Vamos a ver A nuestra princesa Ella se está revelando De mami Que se asustó Pero su sorpresa se la lleva señora Eso Viene una princesa Una foto Amigos Ahí está ¡Prepare! Eso señora Eso Se lleva su sorpresa No No ¡Prepare! 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 ¡Uno amigo! ¡Empate! ¡Espate! Eso campeón Ahí está Eso Oye mirada de galanaza Acesado Eso ¿Viva! ¡Prepare! 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 Se llevan sus sorpresinas Muy bien, campeona Viene una princesa Ella Papito Preparamos la cámara Sonríe al papá Señor, ¿está en cámara o está bien el partido? Sonríe al papá 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 Oye Chorrea Oye Señor peludo en partido Mi campeón que estaba aquí Ahí está Eso 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 Campeón Muy bien Culminamos con todos los niños Entonces Muy bien Muy bien Oye Chicos Atención Le vamos a poner Sus corridos Sebas es el único Que puede elegir que gorro quiere Todos aceptamos el gorro que desean ir ¿Ah? Celeste de Leonel Eso Celeste de Leonel Muy bien Épate Muy bien Arriba Todos se ponen sus borritos Se ponen sus borritos Épate Ahí está Si campeón también, señora Su borrito, ¿ah? Ojo Y tú La chica La chica De la chica Los monstruos claritos No Aquel chicas Aquel chica Aquel chica La chica La chica La chica La chica La chica La chica Muy bien Ahí está Patramontillo Y la chica Suscríbete ¡Listo! ¡Chicos! ¡Todos saluden con sus corros! ¡Muy bien, chicos! ¡Todos saluden a las cámaras! ¡Epa! ¡Viene la pilota! ¡El grupo inaugural de Sebastián! ¡Más atrás, chicos! ¡Este golpe va a ser con su ki! ¡Preparado! ¡Recarga tu ki! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Dale más! ¡Más! ¡Dale más! ¡Hombre! ¡En la calle! ¡Dale más! ¡Dale! ¡Hasta que te caches! ¡Dale! ¡Es más! ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Lo diste todo, Sebas! ¡Ahora es turno de tus amigos! ¡Chicos, dan un tiro! ¡Y vuelven al final! ¡Para que sigan golpeando la pirata! ¡Eso, campeona! ¡Muy bien, princesa! ¡Muy bien! ¡Pare! ¡Dale! ¿Ya ves, princesa? ¡Muy bien! Dale, campeón. Aún nadie logra vencer la piñata. Creo que no han desayunado. Creo que no han desayunado. A ver, amigo, tú con toda tu fuerza. Mi amor, atrás. Si ya te has hecho el último, el último. Eso. A ver. ¡Oh! ¡Oh! La primera que le hizo un poquito de Llega. Eso, campeón. Ay, Dios mío. Esta piñata está bien dura. Esa, Messi. Eso. Messi no se deja vencer por nadie. Está querido todavía. Mira. ¡Epa! Dale, princesa. ¡Tú crees! Ay, Dios mío. Ya casi. Eso, campeón. A ver, amigo, con toda la fuerza. A ver. ¡Eso! Ahí, Dios mío. ¡Epa! Messi sigue enterito, chicos. Toda su fuerza. A ver, Sebas. Apunta bien, ¿ah? Y... ¡Ay! Ya le hizo un espacio a Messi. ¿Quién más? A ver, empezamos por... A ver, empezamos por... ¡Epa! Por la camiseta. ¡Ay, Dios mío! Entra el rostro. Y Pichita, a la camiseta. ¡Ay, Dios mío! Todavía... Todavía... ¡Ah! Está bien macizo, Messi. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío, chicos! Y todos nos vamos para atrás. Porque viene la piñata del cumple. ¡Epa! ¡Atención! 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 En tres, dos, uno, y... ¡Zero! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mí Entonces, a siete. Hoy esto se va a calentar para cuando mi amigo Sebas cumpla a quince. Muy bien, en tres, dos, uno. Y cantamos así. ¡Ah, sí! Y las palmas, arriba. Las palmas, arriba, dice. ¡Un peano feliz, te deseamos a ti! ¡Un peano feliz, te deseamos a ti! ¡Que nos cuplas feliz! ¡Muy feliz! ¡Que nos cuplas feliz! ¡Muy feliz! ¡Que nos cuplas cumpliendo a su velaños! ¡Y aquí! ¡Muy bien, en tres, dos, dos! ¡Muy bien, en tres, dos, dos! ¡Qué es un áfala Sebastián! ¡Y aquí! ¡Bravo! ¡Y aquí! ¡Bravo! ¡Y aquí! ¡Bravo! ¡La yapa, la yapa! ¡I aquí! ¡Bravo! ¡Una más porque me da la gana! ¡I aquí! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Y prestamos atención porque vienen las palabras de los padrinos y los papitos para Sebastián! ¿Ok? Para iniciar, nuestro padrino. ¡Habemos llorar! En primer lugar, muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias, mi familia, por estar en este día tan especial para Sebastián. Es el día de su cumpleaños y a la vez se ha realizado su bautizo. Yo sé que él está muy alegre. Igual, hoy empiezo una nueva etapa. Mi familia va creciendo. Tengo mis compadres. Igual, les agradezco bastante por haber confiado en mi persona. Y yo sé que vamos a encaminar a Sebastián para que tenga mucho éxito. ¡Gracias! ¡Bravo! Tienen las palabras de nuestra bella madrina. Buenas tardes a todos. Agradecerles por la presencia, por acompañarnos en este momento tan especial para Téritas y toda su familia. Agradecerle a Dios por habernos compartido en este momento. Que se le haces un feliz cumpleaños. Mucha felicidad. Que todos sus objetivos, que todo se concreten. Y que sea un niño muy feliz y muy saliente. Gracias. ¡Bravo! Que vienen las palabras lagrimógenas de mamá. ¡Háganos ahora! A ver, buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, pues primero agradecer a Dios por tenernos acá presentes, ¿no? Y hoy es un día muy especial. Que hoy es 12 de enero, el día que vivan junto a mí. Y hoy, hijo cumple un sacramento más que es el bautizo, ¿no? Y agradecerle a cada uno de ustedes por estar acá y por haberse dado el tiempo y acompañarme en mi familia, ¿no? Estoy sinceramente feliz, contenta. Al verle a mi hijo aún más feliz, contento, sonriendo. Hijito lindo, te quiero decir que te quiero mucho. Te amo, tú sabes que eres mi motor y motivo para seguir adelante. Igual a mis compadres agradecerlos por aceptar a mi hijo como un hijado. Les agradezco bastante. Igual a mi esposo también le agradezco bastante por... Por mí, Sebastián, por ser mi impulso, también mi esposo de cada día, ¿no? Familia, amigos, compadres, con todos, mil gracias por haberse dado este tiempo y acompañarnos hoy en día. Gracias. ¡Bravo! Y atención todos, que vienen las palabras de Papi. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, quiero dar gracias a nuestro señor querido, a nuestro papá Dios. Así mismo, quiero agradecer a mis compadres, agradecer por este día, como llegó a mi esposa, lo dijo, que el 12 de enero vivimos a ser amigo. Y hoy ha sido prácticamente un sacramento muy importante que es el bautizo y que es mi hijo de Dios, ¿no? Como el Padre dijo, que está prácticamente vencido y que la vida interna, que es en otra vida, estará presente por todo con nuestro señor querido. Y eso me da mucha fortaleza y tranquilidad como Padre. También agradecer a mi esposa por haberme dado un hijo tan maravilloso y me siento muy feliz por ello. Y también agradecer a mi hijo, ¿no? Que me viene apoyando en los momentos difíciles, momentos, la verdad, quizás, ¿no? De alegría, tristeza, y siempre está ahí, dándome unas palabras, papá, ¿no? Vamos, me dice, ¿no? Seguimos con muchas dificultades, pero vamos adelante. Hijo, la verdad, lo que hacemos aquí es con bastante cariño, como yo que lo hacemos. También, mis compadres y a cada uno de la familia, ¿no? Me agradezco bastante por este momento que se han dado un espacio en acompañarnos, uno por su mujer y dos por su bautista. Y tal, realmente, quiero agradeceros, estimada familia, amigos, mil gracias, no sé cómo, quizás, ¿no? Compensarnos, pero espero que, ¿no? Disfruten aquí, justamente, con mi familia, todos los tres, un pequeño presente aquí, lo que estamos haciendo. Con mucho cariño. Muchas gracias, familia. Fuertes, ¡ah! Fuertes aplausos y atención que ahora vienen las palabras más especiales, llenos de ternura, la de nuestro cumpleaños. Atención. Primero, agradecer a todos los adolescentes que me vieron aquí a tan especial para mí, que han tenido muchísima años. Y agradecer a Dios por darme un reino más de vida. Ya, con nueve años, han conocido a mis papás. Agradecer a mis papás, patríos, familia, compañeras de poder. ¡Toma la bomba! Disfruten de nuevo. Gracias. ¡Bravo! ¡Épale! ¡Qué lindas palabras de Afraquita! Y los más agradecidos de haberlos acompañado esta mañana, es Alfaquia y Jojochica. Recuerden siempre, nunca se olviden, que Dios los ama. ¡Y nosotros también nos vemos! ¡Y nos tomamos a Fotos de Recuerdos! ¿Qué opinas a ustedes en la mesa? ¿Tú también, papá? Ahorita, cuando estaba haciendo el show, no me pasa que tenés con mi venta, papá. Cuando el show se estaba realizando, yo me fui un rato aquí a la cochera y he visto un regalo bien grande para ti que te han traído. Pero como es un regalo grande, es una sorpresa y no lo tienes que ver. Así que ven aquí a mi lado, y cuando yo te diga que cierres tus ojitos, tú te vas a tapar tus ojitos. ¿Está bien? ¿Me lo prometes? ¿Sí? Ok. Damas y caballeros, por favor, ven acá. Cierra tus ojitos. Cierra, cierra, cierra. Señores, por favor, a mis amigos de seguridad, tráiganme ese patente grande, por favor. Si es que nos va cargando, porque ahorita vas a recibir un bonito regalo que sigue en brazo. No le sigues, es como que está cargando por ahí. Este bonito regalo va valiendo mucho cariño para mí, porque te vas a acordar de ese cielo. El día de hoy te voy a dar un regalo. Pero todavía no hablas, todavía no hablas. Damas y caballeros, cuando yo cuente tres, este bonito regalo va a estar presente. Y te prometo que va a ser el mejor. Ahí también, el de seguridad casi se cae, hermano, cuidado. A la cuenta de tres vas a abrir tus ojitos, y a la cuenta de ustedes los que pueden van a pilar. ¿Verdad? 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 El amor de un padre ahí fue lo más fuerte. Y también, ¿por qué me tomaba el tiempo de hacer esto? Muchos de ustedes ya no tienen a mamá y a papá a su lado por el TNDA. Y apuesto que harían lo que sea por conseguir un solo minutito y que les hablas. Papito, tus padres y tus papás espirituales siempre van a estar contigo. Pase lo que pase, van a estar. Este videíto que tienes tú, guágalo como un bonito recuerdo. Porque algún día, cuando seas grande y te vayas a estudiar a otros lugares, o sea, son exitosos, o sea, lo que tú quieras, vas a ver ese videíto y te acordarás que tu mamá y tu papá te quieren bastante. Y si ellos están ocupados, tus papitos espirituales van a estar contigo. Dicho todo eso así, levanten las copas, por favor, que vamos a hacer este bonito brindis. ¿Por qué? Primero, piensen en su cabecita un bonito deseo para este pequeño, ¿sí? Pídanle a Dios que le regale salud, que le regale bastantes temas en los estudios, bastante amor. Pídanle que comparta mucho tiempo con mamá y con papá. Y ahora con la copa en mano, mi querido y estimado Sebastián, le pedimos a Dios que te cuide, que cumpla todas tus metas, que mamá y papá siempre estén a tu lado. Y si no, todas las personas que le quieren lo van a hacer. Damas y caballeros, al cielo damos un brindis por Yair Sebastián. Chocamos las copitas y decimos salud y retenimos esta clásica frase que ustedes conocen. Arriba, abajo, al centro y adentro. Sí, ya no hay se va, son mi hermano. Salud, salud, salud por el pequeño Yair Sebastián. Y que eres lo que eres guardado como un hermoso recuerdo de cumpleaños del bautismo. ¡Qué bonitos huevos artificiales! Ayer y que pueda aplaudir a Arlanas y caballeros. He hecho todo esto y escuchamos las bonitas palabras. Pero para cerrar, papá, para poder cerrar este momento, como te dije aquí, es cuando nos encontramos. Recuerda la primera vez que tu hijo nació en manos del doctor de la doctora de la doctora de la casa y te dijeron, es un niño. Recuerda ese primer momento. O recuerda los días que cuando está enfermo, con gripe, y las farmacias están cerradas y no sabes qué hacer. Y como papá, no sé, recuerda ese momento. Porque hoy en día lo que está sembrado, algún día lo va a ser muchachos. Damos y caballeros un fuerte voto de abrazos, por favor, para el señor Víctor Cállate, buen día. Bien, muchas gracias por venir a la verdad. No sé cómo te sientes, hijo mío, que te mamamos desde el momento que llegaste. Momentos muy difíciles que has pasado cuando no me asustes. Así que recordar eso para mí es muy triste, pero eso ha sido mi fortaleza. Y Dios es tarde. Pero me sentaba tan triste. Y yo estaba pasando momentos difíciles. Tu mamá y usted. Yo estaba llorando por dentro. Pero Dios me dio fortaleza. Y ustedes salieron. Y por eso, de verdad, me agradecí con Dios y con cada uno de ustedes que tiene familia por este día muy maravilloso. Como hoy día llegó, el 12 de enero de 2015. En el 12 de enero de 2024, el ciclo de Dios, que es don. Y eso, gracias a todos ustedes como padre, familia, esposa mía, a todos. Ahora, agradecerles a todos. Muchas gracias. Los aplausos, por favor, al 12 caballeros. Los aplausos. Y ahora, la mitad también tiene que estar presente. Porque las que son mamacas saben, tener un bebé nueve veces no es fácil. Tienes que caminar a veces con una barriguita. Cuando quieres dormir no puedes porque te pones de costado. A veces los cólicos y demás. Pero voy a empezar a todo, maestra, presente, correcto. Y todos los que están en presente saben que el amor de madre es único. Por eso me dirijo a ti, Espíritu de la Aida. Para que nada me quede decir algunas palabras a tu pequeño. Recuerda la primera vez que vi, no esa emoción que sentiste. Recuérdalo. Y hoy día aprovecho a abrazar de quererlo porque... Por la ley de la vida, por lo que vamos creciendo. Somos adolescentes, como que nos vamos alegrando un poco porque queremos vivir. Creo que hoy día hay que tener la oportunidad de abrazar a su corazón. Unas palabras. Adelante. De nuevo, buenas tardes a cada uno de ustedes. Hijito lindo, desde el momento que yo le enteré que estaba embarazada. ¿Qué le dije? Tú eres mi luchador. Desde mi vientre, tú has escuchado por vivir. Y el día que debería estar en este mundo, la mitad del vientre no lo pude ver. Después de cinco días, el vientre, pero recuerda, yo siempre te dije, desde que yo estaba sin vientre, tú eres un luchador. Y el día que tú le hiciste, igual, un luchador que siempre tú has sido mi luchador de fortaleza. Y sígueme. Hoy, este, el 2023, ha sido un año muy difícil para nosotros. Hoy, papito, ha sido un luchador que me ha dado fuerzas para seguir adelante, tú y tu papi. A los dos, las quiero mucho. Hijito, recuerda siempre que tú eres mi luchador. Tú me eres el que me ha dado fuerzas a seguir adelante, mi impulso, mi motivo. Te quiero, hijo mío, y siempre voy a estar para ti, tú, yo, papá, y ahora tus marinos. Vamos a estar siempre para ti, mi amor. Que quédate, hijo mío. Los abrazos, un abrazo, abrazo. Repetir un abrazo familiar, corazón adelante. Una fuerte, ¿ve? ¿Cómo es el abrazo de mamá? Mamá siempre va a estar presente, mamá va a estar ahí. A partir de eso, tú siempre has sido luchador. Y yo quiero que recuerdes este momento, porque tu mamita nunca te va a abandonar. Y ahora también los padrinos, y antes de ceder en la palabra a los padrinos, porque eso es importante. A partir de ahora, ellos son los papás espirituales. Cuando mamá y papá estén ocupados y a veces no puedan, ¿a quién recurremos? Realmente, cuando mamá y papá están ocupados, ¿a quién recurremos? A los padrinos, porque a veces nosotros no tenemos todas las respuestas, pero el padrino y la padrina te pueden apoyar. Y yo estoy muy seguro de que ellos tuvieran una elección sabia, porque conferirle a un hijo no se le da a cualquiera. Señor Willy, antes de ceder en la palabra, usted tiene que hacerme una promesa mirando a la cámara. Prométame que siempre va a venar por este pequeño. Lo va a tratar como un ojo suyo. ¿Usted lo promete ante Dios y la patria? Sí, yo lo prometo. ¿O me ha dado un abrazo con unas palabras correspondientes? Bueno, familia, de nuevo, muy buenas tardes. Gracias a agradecerles por estar aquí. Ahora, más que nada, me voy a referir a Sebastián. Bueno, señoritas, con el pasar de los días nos vamos a seguir conociendo. Vas a visitar a la familia. Vamos a tener más y más familia. Y yo sé que en cualquier momento, cuando necesites conversar con alguien, cuando necesites hacer un consejo, tus padrinos, mi esposa y yo vamos a estar para aquí. Te vamos a querer mucho. Espero que pases un bonito día. Gracias por estar aquí. Y los aplastos, los aplastos, los aplastos, los agarreros. Ahora, con la última dama de la mesa principal, señora Galán, antes de ceder de la palabra, jura usted, por Dios, con la paz y los presentes, acudir y apoyar al pequeño. Jura también, la gente, el soporte, el viaje y la vida, y cuando hace las cosas bien premiado, y cuando se corta, manda a mí, poder viajar. Jura también, solentemente, oía bailar y disfrutar hasta las últimas consecuencias. Jura también, eso sí, Jura es primera. ¡Un vuelo, tenemos un aplauso! ¡Un vuelo, tenemos una palabrita! Buenas tardes a todos. ¿Quiénes, señoritas? Señoritas, desde que te conocí, sé que eres un buen niño, tu papista, te está formando con ese trabajecito tan, 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 que se puede ver, como que sean antes de que tienes tu palita, que se refiere tu sonrisa. A todo, ver este agradecido, cuando no estás bajo la mirada de papis, que siempre te proteja, que siempre te cuide, que crezca, con salud, que seas un niño muy feliz, y bienvenida a mi familia. Mis hijas, tienes dos hermanas, cualquier cosa que vas a contar con nosotros. Y nada, solo quiero disfrutar, a ver, esta academia, que es lo que te regalamos mucho, mucho amor, y gracias. El fuerte, el fuerte, el fuerte, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo. Y nada, solo quiero hacer en este momento una barrita, ¿se parece? Prepara tu pulpa, mami, porque aquí tienes, querida, una barrita por esta hermosa familia. ¡Jiji! ¡No! ¡Jiji! ¡No! ¡Jiji! ¡No! ¿Cómo dice el payaso de la gana? ¡Jiji! ¡No! Y porque también te da la gana, ¡Jiji! ¡No! ¡Fuerte, bando de abrazos, vamos a este rico almuerzo! ¿Me trae que gustar? ¡Es una gran inspiración! ¡Sí, Sebastián! ¡Sí, Sebastián! ¡Sí, Sebastián! ¡Sí, Sebastián! ¡Vamos! ¡Ahora sí, vamos, patas! Vamos a pasar a este delicioso almuerzo, que si vienen muchas cositas, gracias por su cooperación. Mi querido y estimado Díez, tome musiquita, por favor. Buen provecho, buenas tardes. Buen provecho con el almuerzo. Ahí está la familia. Ahí están detrás las mamitas también. ¿Qué tal esa mamá? Riquísimo. Buen provecho con todos. Buen provecho. Buen provecho, mami. Adelante con el almuerzo. Toda la familia el día de hoy degustando del cariño de parte de los topitos de Sebastián. Buenas tardes. Buen provecho. ¡Aprovecho, papá! ¡Aprovecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Gracias, gracias, gracias. ¡A uno, gracias! Recargándose de energías. Gracias, gracias, papi. Gracias. Provecho, provecho, papá. Provecho. ¡Ay, ay, ay! Llegó la hora de almorzar. Ahora sí. Provecho, papi. Provecho, provecho. Creo que toda la gente extrañaba ya el almuerzo. Sí, venimos compartiendo. Buenas tardes. Buen provecho. ¡Aprovecho con todos! ¡Buen provecho! Ahí está. ¡Adelante, papá! ¡Vamos con el almuerzo! ¡Y eso! ¡Claro que sí! ¡Buen provecho! ¡Pruébale, pruébale! ¡Buen provecho! Ahí está, mamita. Está comiendo triste por acá. ¿Qué pasó, mami? Seguramente está ahí alguien en casa dejado sin almuerzo, seguro. ¡Buen provecho, mami! Para llevar. Bueno, ya le mandamos, ya le mandamos. Aprovecho, aprovecho. Buen provecho. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Buen provecho, mami! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho con el almuerzo! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! Hay que recargar los energías porque ya se viene gran bailetonazo. Se vienen grandes artistas para bailar. Como para aguantar toditita la noche. ¡Buen provecho! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Buen provecho, papá! ¡Buen provecho! ¡Qué hermosa familia! A ver, a ver. Yo me encargo en la moto. Yo me encargo en la moto. No se preocupe. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mami! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí está toda la familia. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mamita! ¡Buen provecho, provecho! Ahí está. ¿Qué tal está, mami? ¿El almuerzo? ¡Excelente! ¡Eso! ¡Buen provecho! Eso es lo que quiero escuchar. Sobre todo, el motivo de esta fiesta es para poder compartir, disfrutar de la mejor comida, de la mejor música. Buenas tardes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho con todos! ¿Qué tal está el almuerzo? ¡Buen provecho! Eso, de repente, algunas palabras para nuestros... los papás de nuestro bollizado. De repente, agradecimiento. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, provecho! Ahí está. ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué solita? ¡Buen provecho, mamita! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Vamos por acá. Vamos a continuar recorriendo todas las vayas. Buenas tardes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho con el almuerzo, señorita! ¡Buen provecho! ¿Qué tal está el almuerzo? ¡Excelente! ¡Eso! Eso es lo que quiero escuchar. Vamos a terminar todito, las verduras, todo. Por favor, quiero verlos con pilas el día de hoy. Ya se viene el show de la orquesta, se vienen los grandes artistas, los hermanos Curi. Se viene de... ¿Por qué artista? ¿Qué artista están esperando? Yo quiero saber en esta mesa, ¿qué artista, señorita? ¡Hermano Curi, claro! ¡Eso, caramba! ¡Surandino! ¡Ahí está, Surandino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, papá! ¡A comer con ganas! ¡Ay, aumento! Por si acaso, vamos a ir a cocinar, ¿no? ¡Ay, ya! Bueno, buen provecho por este lado. Buenas tardes, papito. Buenas tardes. Provecho, provecho, provecho. ¡Aprovecho! ¡Ay, ay, ay! Ya más creo por el segundo plato, papá. ¡Ven, papi! ¡Bien, bien! ¡Buen provecho! ¿Qué tal es el almuerzo? ¡Eso! ¡Aprovecho, amiguita! ¡Aprovecho, provecho! ¡Aprovecho, mamita! ¡Ay, ay! ¡Aprovecho, mamá! ¡Aprovecho! ¡Ay, está la familia! ¡Debe gustar! ¡Vamos por este lado! Buenas tardes, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, buenas tardes, mi amigo. ¿Qué tal es el almuerzo? ¡Excelente! ¡Eso, eso! ¡Aprovecho a todos! ¡Aprovecho a ustedes! A ver, vamos por acá. Buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes, provecho. Buen provecho, mamita. Está toda la familia. ¿Algún reclamo de repente? ¿Le falta algo a la comida? ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, ah! ¡Claro que sí! Ahora acá vamos por este lado. Buen provecho, mamita. Buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a seguir compartiendo el cariño. Vamos por acá. ¡Eso! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene la porción! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho con los que ya tienen ya su platito! ¡Eso, ah! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya está cerca! ¡Ya está cerca! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué tal hambre! ¿Qué tal hambre? ¡Aprovecho! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos, papá! ¡Aprovecho, mamita! ¡Aprovecho, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¿Desde dónde, mamá, llegando? ¡Desde Lircay! ¡Desde Lircay! ¡Ay, si o no! ¡Desde la pequeña Suiza peruana! ¡La tierra de las rosas y las guindas! ¡Presente! ¡La gente hermosa de Lircay! ¡Buen provecho con todos! ¡Buen provecho! ¡Gracias por la visita! ¡Toda la gente hermosa de Lircay! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mamá! ¡Buen provecho! ¡Esperando que sea de vuestro completo agrado! ¡Ahí está! ¡Se tiene también la chichita morada! ¡Todo para el gusto! ¡Bienvenidos a todos! ¡Eso! ¡Buen provecho, provecho! ¡Buen provecho a toda la familia! ¡Buen provecho! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Eso! ¡Buen provecho! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buen provecho con el almuerzo! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho nuevamente! ¡Buen provecho a todos! ¡Salud, salud! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Buen provecho! 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 Así uno come bien, ¿no? Con musiquita como que hasta la comida se siente mucho mejor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, ahora! ¡Toma el cumplimiento para los señores, madrinos! Vamos a quitarle el credo de los señores, madrinos que los vamos probando. ¡Se va a la victoria! ¡Alega! ¡Vamos a ir victor a la victoria! ¡Se va a la victoria! ¡Un riego tuchicino! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Vamos a hacer la gran entrega encabezada por los abuelitos, los padres mayores. De esta manera continuamos con este tradicional cumplimiento para los señores padrinos. Señores padrinos, las reglas son simples. Si los señores no bailan, no les reciban. Tienen que dar su vueltita. Tienen que saltarse, no que sigan dando su vuelta. Señores invitados, si no bailan, los padrinos no les van a recibir. De ustedes ven de seguir dándose su vuelta. Continuamos, entonces, ese es el cariño para los señores padrinos, el señor Willy Jonathan Gómez, la señora Magaly Daisy Chávez, ¿ah? Claro que sí. De parte de la familia del señor Víctor Taipe, buen día. La señora Magaly Daisy Chávez, ¿ah? Desde pequeña Suiza, la zona como el cano hoy, como los gitanes hoy, se hacen presencia de nuestros grandes amigos. José Taipe y Odisha, buen día. Traendo su cariñito, en el que está lento, sin poder, no se descarta. Llega, 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 llega. Llega la junta. Llegaron los cuyes. Llegaron los cuyes. Llegaron los cuyes. Llegaron los cuyes. Más, pero qué rica papaya, caramba. Eso, la gallina. Más papaya. Llegó la piña, ay, ay, ay. De la selva central, llegó la piña. Un saludo para todos los metros salidos de la selva central. Llegó también para la resaca de mañana. Ah, ya está. Ok, el señor Raúl Ordoñez es de Ocuro presidente de Guadalajara. Buen día, la mañía Taipe, la mañía Ordoñez, la mañía Velázquez, presente el día de hoy. Han dicho que mis hermanos de momento pueden también, con los reales, podremos a prueba. Hoy día vamos a corroborar la teoría. Llegaron los cuyes. 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 ¡Vamos! ¡Así va llegando los regalos! ¡Gracias a la gran orquesta! Los incongutibles, se escuchó. ¡Pero que tal fruta selecta! ¡Y eso! ¡Llega la uva! ¡Y eso! ¡Llega! 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 ¡Vamos papaya! ¡El arándano! ¡Eso! Este helado viene llegando desde la mejorada. El rico Pacay. El Pacay mejoradino. ¡Ahí está! Desde la mejorada. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue llegando. ¡Vamos a ver qué nos trajo por acá! ¡La tuna! ¡Qué rica tunita! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está la tuna! ¡Y eso! ¡Cosechadito! ¡Cosechadito! De la Chacra Caramba. La uva desde Ica. Desde la uva desde Ica. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Gracias a toda la familia. Tanto cariño. Para los señores padrinos. ¡Para los señores padrinos! ¡Milly y Jonathan Pérez! ¡Millie y Jonathan Pérez! ¡Millie y Jonathan Pérez! ¡Millie y Jonathan Pérez! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Bailando! ¡Eso! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Gosa! 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 ¡Y eso! ¡Viene llegando la familia! ¡Y eso! ¡Viene llegando a seguir! ¡Y ya tienen tus regalos! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Aprendo una bonita casera! ¡Con bastantes millimitos! ¡Bastante dinero! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Marani! ¡Y eso! ¡Bastante! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Maris! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso, todos sonrían. 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 Y ellos, todos sonrían. Y a todas las gentes hermosas que están llegando. Ahí, ahí, ahí Ahora, pues ahora Dale, 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 dale Salud, gracias Maru, Maraceli Silvia, Daive, gracias Alguien, Solano Diego, Condoray, Nasco, gracias Javier, Regisar, Betonibio Desde el norte del Perú, Chiclayo Muchas gracias a toda la gente hermosa Llegó, llegó la cervecita Llegó el elemento vital La vitamina C Desde Laboratorios Bacus Para disfrutar con toda la gente maravillosa Que el día de hoy nos acompaña